El senderismo es vida, no es un deporte de competición en el que se busque la fama, el prestigio o el reconocimiento, es un deporte que fomenta el estar bien, el estar bien física y mentalmente. Salir a caminar me conecta con la naturaleza, con otras personas, pero sobre todo conmigo más mal. El senderismo no entiende de género, entiende de valores, de superación, de sacrificio, de pasión. Es un medio único para promover valores como el compañerismo, la solidaridad, el esfuerzo o el respeto por la naturaleza. Es uno de los deportes de montaña con más presencia femenina. Y pese a que aún queda un largo camino por recorrer, es un punto de partida para ayudar a promover y facilitar la participación femenina en condiciones de igualdad. El senderismo te enseña a seguir siempre hacia adelante. Y para dejar huella en el camino, no importa de quién sea la pisada. Lo que importa son las ganas que le pongas para sobrepasar los límites. Al final, la vida es demasiado corta para estar preguntándote si puedes o no puedes. Simplemente hazlo.